yo sé que les iba a enseñar los otros días que he estado abriendo del advent calendar que compre en target y este es un calendario de belleza 12 días así es que aquí están los otros que ya abrí es un waterless fragrance es una washing cleansing balm de lumi y caes una real technique sponge así es que esta sola está como a 6 dólares y esta caja me costó 11 dólares o 10.99 así es que it's a big sale a ti dice que los ingredientes aquí no los ingredientes pero las cosas que están aquí adentro son evaluadas como de 49 dólares que así es que es un huge deal si les gusta hasta esto se puede regalar a personitas que les gusten cosas de belleza está en target en la área del maquillaje guys así es que guys that's una super good idea para regalo de christmas sorry porque estoy sentada aquí ahorita en el comedor de la del recibidor y el sol las ventanas que tengo aquí el sol está pegando súper fuerte pero es un súper súper a gran día para aquellos que ustedes tienen que les gustan las cosas de belleza porque tiene 12 días y amin y lo puedes regalar y todavía ellos pueden emocionarse y abrir un día cada día yo estoy abriendo ahorita tres por día y son los que estoy mostrando y también lo estoy poniendo en mi instagram si no me siguen en mi instagram síganme estoy como en germes en instagram y estoy como mayra jaramillo en facebook también tengo un instagram de dejar amigos pero apenas estamos empezando a llegar a seguidores porque hace poquito apenas lo abrí así es que lo voy a poner aquí para que nos sigan y nos busquen por allá guys les quería enseñar que hace rato que andábamos en la tienda y llegamos a la casa miren me llegó una caja de fruta de uno de mis pacientes que me mandó estas son las toronjas y miren que ruby están adentro y qué bonitas vienen de pitts and davis or de ya pitts and davis de pitts and davis texas dice y miren aquí está la caja estas son naranjas como miren aquí te dejan una abierta y aquí venía la toronja que ya no la comimos caler y yo so vienen que una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve de cada cosa no 99 toronjas y luego una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dice 16 naranjas así es que they're so sweet por pensar en me thank you so much mr children we love you thank you thank you por todo lo que nos manda y vamos a disfrutarla a mí me gusta comérmela con una cuchara sal y tajín así es que provechito guys ok es que creen andaba por la tienda asiática por allá por allá lejos 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 porque qué creen mi que nos va a hacer spring rolls miren aquí tenemos la lechuga por acá tenemos el rice paper y acá están los angel hairs pasta de ellos y por acá tenemos los shrimp y por acá tenemos el pork belly que va a ir así es que ahorita los vamos a cortar los vamos a estar llevando con nosotros para que miren el proceso y cómo van a quedar ok aquí ya está quedando miren ya hizo los noodles la lechuga camarón y en pork belly a quien soltas por lo que necesite y aquí están los right papers pero ahorita va a ser el agua caliente para poderlos hacer ahorita que hagamos uno ya les muestro pero miren qué rico está quedando aquí todo y por acá tenemos arrocito white es jasmine rice guys así es que miren qué bonita cuando ya está en el arrocero yo siempre me gusta hacer la flor y queda bien bonita así es que provechito guys lo que vas a hacer es ponerlo en el arrocito lo que vas a hacer es ponerlo en el arrocito un papelito el papelito eso tienes que mojar bien bien el papel de arroz y cuando se siente como 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 stretch y como la lo voy a poner así en el plato aquí nos está enseñando la familia y yo la estoy grabando guys para que ustedes puedan ver cómo se hace los espaguetes están hechos como en bolitas para que los puedan poner le vas a poner de los dos carnes o no más de una carne ok so le puedes poner de todo ese es el pork belly y entonces lo agarras de atrás lo agarras de atrás eso va a ser malo porque no va a ser perfecto pero necesito roll wow miren ese va a ser un spring roll guys y luego puedes poner los colores en ahí wow bueno chicos estamos felices aquí y celebrando en este frío kayla ya agarró su primer carrito mirenla super super bendecidos aquí está el javi tomándole su foto con su primer auto y gracias a dios que nos dio la bendición de poderle agarrar un carrito y es una nissan murano así es que ya tiene su carrito y ya estamos visitando universidades a ver a la universidad que ya va a ir así es que aquí está está muy 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 bonita guys es una grande bendición bueno chicos así es que aquí andamos behind the scenes ¿cómo te sientes de haberle agarrado un carro a tu hija? con proud, con emociones ya se nos está creciendo nos va a ir pronto al colegio a estudiar para que este viejo se retire no queremos decir de eso guys porque yo no quiero que se vaya ¿cómo te sientes de tener tu primer carro? muy genial me encanta dice que está súper agradecida y le encanta guys ya nos vamos para la casa ¿por qué? aquí tenemos mix emotions porque ya está creciendo guys nuestra niña pero ok ahorita nos vemos y guys quería venir rapidito para acabar el vlog de este día espero que todo lo que he compartido con ustedes les guste déjenme su comentario abajo y un dedito arriba y guys estamos súper súper felices de que pues ya mija ya tiene su ajá ya tiene su carrito ya le pudimos ok papi sorry que le ando preguntando que lo lleve a donde va Blippi pero que ya tiene su carrito fue una grande bendición que ya le pudimos agarrar a su carrito y pues está creciendo ya se nos graduó este año que viene el clase de 2021 clase de 2021 así es que guys y estamos viendo ya universidades guys por una parte estoy triste pero sé que ya va a seguir aquí con nosotros y pues la tengo que dejar volar aunque yo no quiero así como lo hice yo un día guys y ahorita voy a abrir el resto del calendario para mostrarles que otras cositas traen guys ok a ver guys si se acuerdan esto es lo que nos ha salido por ahorita así es que vamos al número 8 le abrí un poquito porque guys me corté un dedo este dedo me hice stab con el cuchillo y me duele un montón ok mira aquí nos salió la Mighty Marshmallow Bright and Radiant Wet Mask de Bliss vamos a ver el 9 déjenme un poquito el parejito el mando oh si que es esto guys este es un serum de la Roche Posay dice a ver vamos a ver este este que será este guys un dry shampoo pero hay que marcar hay que ver que me duele el dedo este se llama de la CoLab Dry Shampoo Original guys así es que vámonos ahí los abrí todos marca esto que es este este es guys esperenme un poquito tengan paciencia este es un Magic Primer para el cabello así es que es este nos quedan dos mascas dos mascas sorry porque con una mano este es una Shea Butter para la mano Pink Citrus de EOS y nos queda el dos este es One Heck Black of a Blot Primer de la marca Stop and Glory guys así es este es el calendario disculpen por el ruido porque aquí está acá le jugando con sus juguetes pero este es el calendario que hay super cosas buenísimas así que si les interesa sé que mañana es mucho buena ya viene Christmas así es que si quieren regalar algún buen regalo es este calendario está en Target por $11 o $10.99 así es que les deseo un super super happy holiday que se la pasen muy bien con sus familias y les deseo un próspero año nuevo con mucha salud y mucho amor si ya no los miro guys hasta la próxima bye bye